Creo que es un gran torneo, que da muchas expectativas, tenemos un buen grupo de niños de prácticamente del municipio del Zulia y Cúcuta. Tincas ahora venimos trabajando hace aproximadamente cuatro años y pues queremos participar en los grandes torneos de la ciudad y también tenemos muchas perspectivas hacia afuera de la ciudad, hacia Medellín, que estamos preparando un torneo. Sí, tuve la oportunidad de ver los estaminas del municipio histórico de Villalrosario, allí en la cancha de Maracaná. ¿Cuántas categorías maneja y cuántos jóvenes tiene el TIC Cazadores? Trabajamos categoría 2000 y 2001, es un grupo grande, grupo élite, grupo de proceso. Queremos ampliar mucho más categorías, pero tenemos muchas dificultades porque es muy difícil conseguir los escenarios para que ellos puedan entrenar y también los aportes para los niños que son de bajos recursos. Sí, le iba a preguntar el tema, ¿cómo se sostiene este club en el municipio del Zulia? Pues los sostenemos con la ayuda del profesor Alfonso Durán, con mi ayuda y con algunos padres de familia que también colaboran. Ellos participan en varias actividades, pero a veces es difícil porque los niños no tienen las condiciones y los recursos suficientes para poder sostenerse. Sin embargo, hay muchos padrinos que a veces nos colaboran o en actividades que ellos mismos hacen. Sí, fundamental que los jóvenes estén haciendo alguna actividad deportiva. Bueno, enviémosle un mensaje porque el canal ATN Televisión y DSL Deporte llega allí al municipio del Zulia. ¿Qué mensaje le entregamos a los jóvenes, a los padres de familia y también a aquellas personas que quieran patrocinarlo? Muy importante, yo creo que es fundamental que los niños, que los jóvenes se vinculen en el deporte, pero también es mucho más importante que aquellos que están encargados del municipio, los alcaldes, nos ayuden, nos patrocinen. Yo quiero enviar el mensaje para que no solo en el municipio del Zulia, sino en todos los municipios, el área metropolitana, pues ayudemos mucho a los jóvenes en el deporte, que es fundamental para ellos, para que puedan no solo recrearse, sino también descubrir los talentos que allí hay. Perfecto, muchas gracias, profesor Jaime, muy gentil. Muy amable. Ok.